La mujer sufrió el robo de su cartera con mil dólares este lunes en el mercado del Alto San Pedro. El robo, protagonizado por una banda compuesta por cinco integrantes, se registró en el sector de pinturas del mercado y fue captado por las cámaras de vigilancia del lugar. Cuatro de los delincuentes distraen a la víctima que acababa de llegar junto a su pintor para efectuar la compra. Mientras esto sucedía, el quinto integrante del grupo se las arregla para sustraer la cartera con mil dólares en su interior sin despertar las sospechas de la propietaria. Después, con el botín en mano, se aleja del escenario del robo a pie en dirección a una de las salidas del mercado. El cuñado de la víctima de este robo espera que las imágenes registradas por la cámara de vigilancia ayuden a capturar a los responsables. Ella vino a comprar un poco de pintura y puso su cartera en un sillón, pero cuando quiso pagar no había ya la cartera, ¿no? Entonces le han robado creo que aproximadamente mil dólares. Entonces, primeramente se apegan dos varones, un joven, un gordito y una señora mayor, un poco más gorda. Pero él llama después a Doma y sustrae la cartera con el apoyo, digamos, ¿no? De estas otras personas que son un delincuente, al parecer bien conocido en esta zona. Tienen una cámara de video en todos los pasillos, entonces ha sido filmado todo. Y yo creo que le irán a proporcionar para que ustedes puedan difundir las imágenes de esos delincuentes. En vivo con más detalles de este robo, Silvana Azafa. Adelante. Gabriela, al promediar las nueve y veintitrés de la mañana, a esta tienda ingresaron cinco personas. Entre ellas, dos mujeres, quienes sustrajeron una billetera con mil quinientos bolivianos. Afortunadamente, todo quedó registrado en la cámara de seguridad de este centro de abastecimiento. Según dicen los comerciantes y transeúntes, ellos han reconocido a estas personas. Indican de que éstas se dedican a esto y el modus operandi es el mismo. Actúan tres jóvenes, dos mujeres, de quienes se dice las mujeres se dedican a cambiar billetes, dólares y dar falsos a los comerciantes. Estamos en este momento con el vicepresidente de administración, que nos va a ampliar esta información. Coméntenos, gracias a las cámaras de seguridad, se ha logrado observar quiénes han subtraído esta billetera. Sí, efectivamente, gracias a las cámaras, que era una necesidad anteriormente porque teníamos muchos robos y no podíamos saber quiénes eran. Y ahora ya con las cámaras que tenemos, con las 45 cámaras que tenemos, ya ahora podemos descubrir quiénes son los que nos roban. Hay personas que ya son reconocibles, una y otra vez ya han venido a robar. Ya lo detectamos por las cámaras, gracias a las cámaras. Y también estamos implementando otras 50 cámaras alrededor del mercado, o sea, en la calle, donde ellos van y hacen su repartija ya de lo que ellos roban, ¿no? Entonces, eso queremos también identificar todas esas cosas para poder tener más seguridad en este mercado, pues, ¿no? Usted ha logrado apreciar el video y ha reconocido. ¿A quiénes has reconocido? Yo he reconocido a las mujeres. Estas señoras son ya tercera vez que ellas, por dos oportunidades, han metido dólares falsos. Son ellas tres mujeres. Pero... Y ahora los vuelvo a ver a esas personas. Y nosotros estamos en la pista de ellas, de poder detenerlos también. Pero el problema es que a veces se nos escapa la mano de los guardias, no podemos controlarlos a ellos y ni ellos tampoco ponen de su parte, ¿no? Se menciona que se va a dar la oportunidad de que se reúnan todos los comerciantes y vean qué acciones van a tomar. No es primera vez que estas personas realizan estos robos en este centro. Así es. Nosotros vamos a tener una asamblea de aquí a poco porque lo que se ha perdido no es poco. Es un sacrificio que se hace en este mercado. Se dice que todo lo que hay aquí no es de nosotros, es ajeno. Entonces, por lo tanto, eso es una pérdida de magnitud para el comerciante y para nuestros socios. Y queremos que... Tomar medidas, ¿no? Si... Si ustedes nos ayudan, periodistas, podemos... Este... Que otra gente venga, la seguridad, más que todo. Tener una coordinación más eficiente para poder atrapar esto porque esto está bien osado. Esto... Entran con confianza y sacan a las cosas. Muchas gracias. Bueno, comentarles que la víctima ya ha sentado la denuncia en la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen para que se dé con la captura de estos cinco delincuentes.